La presencia de renombrados vagos, Yuliño y George, bienvenidos. Eso es, me encanta. Unos aplausos mucho más fuertes se merecen estos muchachos. Bien, estoy aquí al costado de dos compañeros de institución, miembros del Círculo de Magos del Perú. El nombre de él es Yuliño. Bueno, vamos Yuliño, un saludo para nuestro público. Bueno, antes que nada quisiera agradecer la invitación a nuestros maestros, los maestros Jorge Lab, y desearles muchos éxitos en su programa. Y George, como estás también, y agradecer mucho la invitación al programa y espero que disfruten de un momento de magia aquí en la cocina mágica de Jorge Lab. Perfecto. ¿Están preparados? Por supuesto, estamos en casa. Muy bien, necesito para este número que todos presten mucha atención. Lo que tengo acá es un pañuelo de color negro y otro de color blanco y un tacho que no contiene absolutamente nada. Creo que lo único que voy a hacer es introducir el pañuelo de color blanco. Observen muy bien todos en casa y luego el de color negro. Lo único que voy a hacer es soplar, chasqueo los dedos y ahora sí, el pañuelo de color negro se transforma de color blanco y el de color blanco se transforma de color negro. Bueno, muchas gracias. No, 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 yo sé, yo sé. Por ejemplo, miren, miren, ahí, no, 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 el señor que está en su casa se quedó con la boca abierta. Cree que yo tengo cuatro pañuelos. No, 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 lo voy a volver a repetir. Observe, voy a sacar nuevamente los dos y los voy a volver a meter. El blanco y luego el negro. Soplo, chasqueo los dedos y ahora sí, el que era blanco se transforma de color negro y el que era negro se transforma de color blanco. Muchas gracias. Bueno, bueno, no, es un juego que se puede repetir cien veces, entonces voy por la segunda. Me falta la tercera, la cuarta. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Mejor lo que les voy a pedir a todos es que me ayuden a soplar muy fuerte, pero la cuenta de tres, todos en casa prepárense a soplar muy fuerte. Uno, dos, tres, soplen fuerte, más fuerte, listo. Eso es, muy bien. Vamos a hacer, tengo los puntitos. Lo único que hago es tirar los puntitos adentro del tachito y como todos soplarán en casa, ahora sí, el pañuelo de color negro sale con los puntitos de color blanco y el de color blanco sale con los puntitos de color negro. Muchas gracias por los aplausos. Gracias. Bravísimo, bien. Nos han visto ustedes la magia seria de Yuliño. No, no, no es que digamos tan seria, pero la magia de Yuliño. Y ahora van a ver la magia de George. De George, ¿quién? Bien, para este número puedo pararme, no hay ningún problema. Claro, estás en tu casa, no hay problema. Muy bien, gracias. Nos paramos también si quieres. Sí, por favor. No, 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 no. Entonces, tenemos aquí, quiero que se vea bien, Jorge, es tu mesa. Que se vea bien, Jorge, sí, me están viendo bien los amigos. Sí, nos estamos viendo bien. Que se vea bien la mesa. Ah, la mesa se ve bien. Que no tiene nada, absolutamente nada, puede sacar el mantel. Ah, ya, ya. Lo que tú quieres es que saquemos el mantel para que la gente no piense que hay trampa, que no hay nadie escondido. Muy bien, entonces. Y si alguien pensaba en sus picazos, voy a levantar la mesa para que vean que no hay nadie acá abajo. No hay nadie, muy bien. Entonces, perfecto. Estamos bien, Yuliño. Estamos en forma. Muy bien, entonces, tenemos aquí un tapete de magia. Y para este número, Jorge, Yuliño, voy a necesitar una señorita. La presencia femenina de este programa, una persona más o menos adolescente. Sí, puedes venir. Un aplauso para ella, por favor. Un aplauso para ella. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Zarela. Zarela. ¿Alguna vez hiciste magia, Zarela? No. No, entonces es tu primera vez, siempre hay una primera vez. ¿Cómo se siente en su debut la señorita? Muy bien. Tranquila. ¿Cómo se siente en su debut? Bien. ¿Tan nerviosa como yo llamo o no creo tanto? Bueno, no importa. Ok. Muy bien, Zarela. Entonces, para este juego necesito una baraja de cartas, de las que comúnmente usamos en casa. Sí. Entonces, aquí he traído una. Sí. Bueno, una pequeña. Ah, no, bueno, no tan pequeña. Es un poquito grande. Pero no importa, no hay ningún problema. Entonces, Zarela y todo el público que está en su casa. Se ve bien, amigos. ¿Te gustan los juegos con cartas, Zarela? Sí. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a hacer uno con cinta. Perfecto. Bueno, una cinta con forma de cuerda, pero bueno, no importa. Es una broma, Zarela. Es una broma. Lo que pasa es que yo he visto, he divisado en ti, Zarela, a la lejanía, detrás de las cámaras, que tienes un objeto característico personal. Y es una prenda que llevas en tu interior. Sí. Por favor. No, en el interior de tu dedo. Por favor, no especificemos. No, ok. ¿Me puede estar? Es un anillo. Vamos a verificarlo. Es un programa diurno. Listo, sí, sí. No, no, no. No, no, no. No es malintencionado el comentario. En el interior de tu dedo, pues, ese es el anillo. Perfecto. ¿Lo prestas? Listo. Por favor, míralo bien para que te acuerdes en caso ya nunca la vuelvas a ver. Ok. Listo. Entonces, es un anillo que has tenido toda tu vida y que no tiene ninguna abertura. Ok, perfecto. No, claro que tiene. Bueno, es la única que tiene, pero no, no, no tiene ninguna abertura alrededor. Ok, entonces, ponemos el anillo ahí. Quiero que revises también rápidamente esta cinta. Ok. Muy bien, revísala. No tiene ningún hueco. Es totalmente una sola. Muy bien, hemos comprobado Zarela. Vamos a colocar la cinta aquí. Ok, perfecto. Entonces, colocamos la cinta aquí. Y para esto, Zarela también necesita. Y para que nos puedan escuchar mejor, vamos a ponerle el micro a Zarela. O sea, no hay nada que quiera. El micro salió de la nada. Increíble. Entonces, Zarela. Increíble. El micro salió de la nada. Tengo un pañuelo de qué color? Rojo. En inglés? Red. En francés? Eh, hush. Ah, sá. Bravo. En alemán? En alemán, no. Ah, ya está. No, tampoco. Pero para sacar esto. Entonces, un pañuelo rojo. Quiero que veas que no hay nada por aquí. Y no hay nada por acá. Ustedes también en su casa pueden ver. No hay ninguna paloma. Porque después dicen, no, aquí está. No, no hay nada. Entonces, ponemos. Ya se vio que debajo de la mesa no hay nada. Un pañuelo aquí. Entonces, tomamos una punta. Y necesito, por ejemplo, el caballero aquel de camisa. Ese puede venir rápidamente. Le damos un aplauso también, por favor. Muy bien. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Hola. Carlos. Muy bien, Carlos. Coge este extremo de la punta y Zarela, tú este extremo. Entonces, quiero mostrar. Hay un anillo y hay una cuerda y ustedes están cogiendo las puntas de la cuerda. Para que este anillo ingrese dentro de la cuerda Zarela, yo tendría que cortarla, poner el anillo y luego pegarla. Bueno, es algo que voy a intentar. Voy a poner el pañuelo aquí y ustedes siempre van a coger las puntas. Perfecto, Zarela. Entonces, quiero decir. ¿Qué? Bueno, señores público en casa, quiero que me presten mucha atención porque es la primera vez que hago este nuevo. Tiene un 99% de error y un 1% de acero, Zarela. Pero lo estoy intentando. Vamos a ver. Es muy difícil. Claro, no hay perfección que no sea. A ver, a ver, a ver. No tiempen, solo sostengan. Solo sostengan al nivel de la mesa. Baja esto un poquito, no tiemples. La aguja ahí, ¿no? Bueno, hay que coser la cinta después, la goma, no la traje, la goma, no. Espere, que me estoy preocupando. A ver, suelten por favor las puntas, pero controlenlas con la vista sobre la mesa. Sueltenlas, sueltenlas por aquí. Sobre la mesa ahí, que se pueda ver, que la cámara también la capte. Entonces lo que voy a hacer es una cosa ahí. Ay, Dios mío. Ah, no, cojan rápido, por favor, cojan rápido. Bueno, estamos en televisión, estoy un poco nervioso. No, yo les dije que este número tenía un 99% de error, así es que si fallo no hay ningún problema. Pero hay un 1% de posibilidades, que con la magia del amor, no, 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 no es y no ha dado nada fuera de nada. ¿Ha sentido vibración? No, no, no. Entonces necesito, no. Vamos a darle más campo, entonces vamos a darle más campo, porque... Muy bien, Carlos. Zarela está un poquito nerviosa, ¿lo conoces? Te lo presento, es Carlos, Carlos, Zarela. Dale, 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 dale. No, 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 no. Un momento, que no quiero manipular más de lo normal. Lo único que logré fue hacer un nudo, pero si ustedes tiemblan, por favor, quiero que se vea bien en la cámara, se logra ver, hacemos un primerísimo, primer plano aquí a esta cámara. Ok, perfecto. Los une una fuerte y los une una mío, es todo. Y un nudo. Entonces, tiemblen, por favor, tiemblen, 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 sí, sí, fuerte, fuerte, fuertemente. A veces, con la magia del amor, y a veces con la magia de la amistad, pero siempre con la magia, ese 1% se convierte en un 100%. ¡Bravo! Quiero que por favor, Zarela, tú misma, saques tu anillo, sácalo, sácalo, tu anillo, y compruebes de que está adentro, sí, sácalo, y te lo obsequio nuevamente, te lo puedes llevar a tu casa. Gracias, poder, un poco de magia, ¿eh? Gracias. Gracias, Zarela. Gracias a ti, bueno, me causo aprendida, ¿eh? Bien, Zarela. Y acá todos, todos están. Bueno, estábamos bien, muchachos, muchas gracias. Y amigos, vamos a dar un pase a unos cortes comerciales para regresar con el delicioso guantán. Ya retornamos con la cocina mágica del maestro Jorge Lam y la sopa guantán. ¿Verdad? ¿Verdad?